Mi primera vez con el nuevo recluta, sí, esto es cierto, desde que salió el nuevo recluta no lo he vuelto a tocar y sinceramente no me acordaba de lo bien que está ahora, la verdad que sí una cosa que no sabía es que yo me pensaba que podías elegir todo tipo de armamento que hay ahora en el juego pues lo podía elegir el nuevo recluta, ¿no? Pues no es así, literalmente que no es así Ahora mismo solo puedes utilizar el arma de Dokaibi, la ametralladora, la LMG de Capitao y sin mal, no me equivoco La otra no me acuerdo cuál es No, a ver, lo he dicho, parecerá esto muy... que no se estoy mintiendo, ¿eh? Desde que salió el nuevo recluta yo no lo he vuelto a tocar, literalmente Y nunca he sabido que estaba tan bien como está el día de hoy, la verdad que sí Me mola mucho, quiero decir Lo he estado probando, lo he estado viendo Hoy, por la mañana y tal Y sinceramente me gusta como lo han dejado ahora Como digo, hay tres tipos de armamento, probaremos luego en defensa A ver qué tal Y lo he dicho, estamos ahora con el arma de Dokaibi Que sinceramente me flipa En uno hay cluta Literalmente que es la hostia esto Es la hostia esto, lo digo en serio Y de secundaria Tenemos la CZ, tío Es la hostia Literalmente ¿Sabes? Y tenemos granadas Y cegadoras colgadas Es impresionante como está el nuevo recluta, ¿eh, chavales? ¡Vamos! Hostia, tío No sé, me mola como está el nuevo recluta, tío Me mola como está el nuevo recluta Y estamos en una partida rápida Porque creo que en Ranked En City y todos los personajes y demás Creo que no te deja cogértelo Pero como digo, sinceramente Me mola demasiado como está el nuevo recluta Literalmente que a ver Hemos visto el arma de Dokaibi Como he dicho, tan solo tiene tres armas, ¿vale? La LMG decapitado Y decapitado Y también tiene el arma de Sledge Colgado ¡Guau! Como la de Sledge estamos muy acostumbrados a utilizar Además, vamos a coger el arma de Decapitado La LMG decapitado Como veis no la podemos editar No podemos editar A ver ¡Ay! Tiene la Super Shorty también La pistola de los alemanes ¡Guau! Literalmente que esto es la hostia Yo como digo Lo digo en serio, ¿eh? Hace como cuatro o cinco meses Que se hizo esto Y yo no lo he probado hasta el día de hoy Y sinceramente me parece impresionante Como está el nuevo recluta Lo digo en serio Eh... Literalmente Que para una persona que acaba de empezar a jugar Este recluta Le viene Perfecto ¡Perfecto! Literalmente No es recluta Que teníamos antes ¿Sabes? No sé Me gusta mucho Me gusta mucho el cambio ¿Sabes? Me mola bastante el cambio Porque sí que es cierto De que Eh... Las armas que tiene Este recluta en ataque Son las armas Nuevas Por así decirlo ¿No? No las armas antiguas En este caso ¿Sabes? Y es una cosa que me mola Dejadme en los comentarios ¿Qué recluta os gusta más? Si el antiguo O el nuevo La verdad es que yo También de una cosa Y es que si cambia Se recluta El tema del armamento Y demás Es que son muy buenas armas ¿Eh? Son muy buenas armas Literalmente Que la LMG decapitado También es muy buena ¿Sabes? Y me llevas una flash ¡Oh! No te pillé al pescuezo Amigo Literalmente Que me llevas Una flash Y una Y una granada ¿Sabes? Que eso es la hostia también ¿Sabes? No sé Me mola Me mola más a mí personalmente Este recluta Que el anterior ¿Sabes? Por cierto Me he cambiado De sitio el micro Y tal Y tal ¿Vale? Estoy utilizando un nuevo micro Bueno Un nuevo micro Entre comillas ¿No? One more Blackbeck Bueno One more On garage ¡Vamos detrás de mí! Se ha movido Sí Se ha movido Tío Está en la furgoneta He's on car On the car Leon On your right Amigo Te lo tienes a la derecha Me cago en la hostia No, pero en serio Me gusta Me gusta La verdad es que me gusta Llevaba tiempo sin utilizarlo Lo he dicho Desde que hicieron el cambio Y la verdad es que El nuevo recluta Me mola Me mola bastante ¿Sabes? Bueno Me mola bastante Buah Me molaría perder Estar londas También te digo Me molaría perder Estar londas Pero bueno No sé Me mola porque Como digo Es algo distinto ¿Sabes? Yo creo que A la gente nueva Que no tenga Nuevos personajes Y demás Que no tengan Los personajes Pues default Por así decirlo Como son las El castle El thatcher El sledge Cualquier cosa Sinceramente Está muy bien ¿Por qué? Porque te hace probar Lo que son las nuevas armas Que hay en el juego Y que tienen Los nuevos personajes Pues te hacen Adaptarte a ellas ¿Sabes? Cosa que por ejemplo El El anterior Recluta ¿No? El anterior Recluta Que eran las armas Antiguas ¿Sabes? Las escopetas No sé No sé Aunque también te digo Que el recluta anterior Iba más completo En torno a lo que es El nuevo armamento El armamento En sí ¿Sabes lo que te quiero decir? Este armamento Se enfoca más En lo que es El nuevo armamento ¿No? Como son El arma de Ducaido Y la metralladora Decapitado Y Pues el arma de Fault De Sledge Y Thatcher Y el recluta Que teníamos Antes Pues tenía todo El armamento Que tenían Los operadores De Fault Por así decirlo Sledge Thatcher No sé ¿Sabes? Thermite ¿Sabes lo que te quiero decir? Más de lo mismo Pasaría con él En defensa En este caso Solamente Hay dos armas En defensa Cosa que me sorprende mucho Como digo La primera vez que pruebo esto Uff Y me lleva Y me lleva la S Y mi G Wow Me lleva Uff Que bueno es esto Y las Wow Wow Pues esto es la hostia Realmente Esto es la hostia A mí granadas Impacto Wow Pues a mí sinceramente Me mola Me mola como está Este nuevo recluta Aunque yo creo Que le falta un poquito más Del tema de más variedad En armamento Por ejemplo Como he estado comentando antes En la anterior recluta Que teníamos Tenía todo el armamento De Fault ¿Sabes lo que te quiero decir? Por ejemplo Este en defensa Solo tiene dos armas La MP5 De De Munte Que teníamos En la anterior recluta Y la escopeta De los alemanes Que teníamos En la anterior recluta ¿Sabes? Lo único Que ha cambiado En el En el recluta De defensa Es que Puedes elegir Tres gadgets Tanto C4 Alarmas de proximidad Y granadas de impacto Que eso es la hostia Literalmente ¿Sabes? Pero No sé No sé Sinceramente ¿Cómo lo veis vosotros? Yo la verdad es que No Joder Al principio he dicho Wow Pues me mola mucho más El nuevo Pero es que sinceramente Al ver el armamento Que no hay tanta variedad De armamento y demás Yo creo que me mola más El primero ¿Sabes? También te digo Que si hubiese Ya que han cambiado El personaje en sí El tema de las armas El tema de los gadgets Y todo eso ¿Por qué no cambiar El recluta? Tío ¿Por qué no cambiar El diseño de recluta? ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé si os acordáis Pero En el evento de Oprey Cuando salió Oprey Había un nuevo recluta Literalmente con otro diseño Que a mí sinceramente Vale 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 ¿Sabes? Sinceramente Si es solo por el tema De las armas Por el tema Del armamento y demás Pillaría Cogería El antiguo recluta Vale Pero si es por el tema De diseño Que queda mucho más limpio Mucho más nuevo Por así decirlo De más Cojo este Cojo el nuevo 100% de más Vale Tenemos una persona aquí Si Lo tenemos aquí Tenemos uno en caracol Vale Hermano Como una rata Arrastrando Si sabes lo que te quiero decir Muy equis de eso Pero bueno Van a atacar por visa Vamos a arropar El último está en visa Muerto Eso es Pues nada gente Dejadme abajo En los comentarios Que recluta Cogeríais Si ya que están Por qué han cambiado A este recluta Y por qué no han cambiado El diseño Como el que le pusieron A Upbreak Que ya lo tienen hecho Y sinceramente A mi me molaba La verdad que si Y como digo Dejadme en los comentarios Que recluta Cogeríais O el antiguo O el nuevo Y nada Espero que os haya gustado Este vídeo Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo Adiós Y nos vemos Y nos vemos ¡Gracias!